Música Bien, diré dos cosillas porque aquí el que menos pinta es el editor, evidentemente. Si no hubiese sido yo, hubiese sido otro u otra. En cambio la novela solamente la puede escribir el autor o la autónoma. Pero bien, como no somos muy conocidos todavía, no sé si la vida nos dará tiempo, digo a Luces de Gálido, la editorial, nos dará tiempo a llegar a serlo. Pues diré cuatro cosas sobre la, un minuto sobre la historia de la editorial. Es la tercera vez creo que en esta sala lo digo, yo no sé si es muy pesado. Nacimos en Luces de Gálido, un proyecto personal mío. Luego se engañé a otro amigo. Y la fundé hace cuatro años, él se apuntó hace dos o tres. Y la verdad es que desoí, bueno desoí no, es algo ya natural en mí, desoí los consejos de todo el mundo que en pleno 2009, con la que nos estaban cayendo. No me gusta la expresión, la que está cayendo, que parece que es algo que cae solo, sino la que nos están cayendo, si podríamos poder forzar un poco el lenguaje y decirlo. Pues empezar a sacar libros, y más en libros en papel, cuando todo el mundo, esto es el futuro, es lo digital, lo digital, y yo en clase hasta lo digo también. El periódico de papel está a punto de desaparecer y ya, sí que no han desaparecido. Bueno, el caso es que, pese a esa situación de crisis, uno tiene unas necesidades vitales, no tanto económicas, y me lancé a publicar con la editorial. Y para colmo, publicando libros, sobre todo de poesía. Esta es la segunda novela que hemos publicado, que ha sido este año, a principio de año. De poesía sacaremos cuatro títulos, he de dar las gracias a la central, que es una de las librerías que mejor nos trata. Suelen estar nuestros libros siempre, varias semanas, en las mesas de novedades de poesía. Bueno, publicando poesía, que hemos sacado hasta ahora 17 títulos y cuatro que están ahora mismo en imprenta. Con lo poco que se vende la poesía, que vendemos 300 ejemplares, es un hito. De autores incluso bastante conocidos. Y bueno, pues ahora hemos seguido con novelas, con cómics, con libros de cine, que también es otro segmento que parece que está en crisis. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La lectura del libro es decir, quiero decir, aparte de otras historias que no vienen al caso. El caso es que llevamos ya, hemos sacado unos 30 títulos en estos cuatro años, estamos sobreviviendo mal que bien, la verdad, hay que decirlo. Os animo a que nos echéis una mano, aunque sea, ya que estamos aquí solamente con este libro. Pero bien, no deja de ser, me han dicho, varios autores me han dicho, no digas eso, que desanimas a la gente, pero no sé mentir, no sé mentir. Y la verdad es que es una travesía bastante dura en la que estamos llevando los dos socios de la editorial. Pero aún así, persistimos, persistimos y a ver si logramos atravesar este desierto. Bien, del libro que nos convoca aquí hoy, bueno, no es un fallo fundamental, no he dado las gracias por vuestra presencia, que es lo primero que tenía que haber dicho. Y a la librería, la central del Raval, por seguir acogiéndonos cuando les pedimos que la sala para hacer una presentación. Bien, la novela nos llega a nosotros, entre otras cosas porque, aunque no lo parezca, Albert Sillón fue mi primer, no mi primer, mi segunda etapa de estudiante de periodismo fue un profesor mío, aunque no lo parezca. Luego, digo porque soy mayor que él, no mucho, pero algo. Aunque no lo parezca tampoco, parece muy mayor ya. Luego fuimos compañeros en el departamento, compartiendo despachos, entre cinco que eran, no sé, ahora cómo está la cosa en la fábrica, eran cinco, ¿no? Bien, la verdad, una anécdota que no es para cabo ya, ya no tengo mucho interés, pero soy editor por culpa de ese despacho, ¿ahora qué pienso? Sí, 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 porque allí estaba Darío Jiménez, cuya esposa dirigía una editorial, Tical, que ya no, luego la vendió, era directora propietaria, la vendió a Madrid, y yo empecé a colaborar con esa editorial, me gustó el asunto, dejé la universidad, me fui a Málaga, trabajaba para la editorial solo, y aunque ella me advirtió, no se te ocurra dedicarte a eso, pues yo no le hice caso, me entró el gusanillo, y aunque luego ella dejó la editorial, la vendió a una empresa de Madrid que se llama Susaeta, yo seguí trabajando durante un tiempo para esa editorial, corrigiendo libros de perros, de serpientes, los de serpientes no se publicó al final, por consejo mío, yo lo había corregido, y al final los de serpientes no hay en España, son todas de los desiertos de Estados Unidos, aquí, ¿quién va a comprar esta ley de libros? Y me hicieron caso. Pero me pagaron, porque ya lo había corregido. El caso es que luego fue mal mi relación con esa editorial, y tuve que dedicarme de nuevo a la universidad. Pero el virus de la editorial ya estaba dentro, y al cabo de unos años, pues, empecé con otra editorial y ahora con esta. Y dicho todo esto que no tiene ningún interés, pasamos, bueno, sí, acabo, perdón. Conocía, evidentemente, conocía a la versión de hacía muchos años, y si quiere el contarlo, pues como al final tropezó conmigo, por culpa también de otra persona que está por aquí, le dijo, pues mira, Ferran tiene una editorial que acaba de sacar, tal. Después de su peripecia, que si quiere contarla ya, contará con otros editoriales. Y bueno, pues me pasó el manuscrito, que era bastante gordo, como veis, 500 páginas nos han salido. Y bueno, pues me gustó. Hablaba de cosas, de esto a cabo, que yo había vivido, porque lo que cuenta de la Barcelona del año 70 para adelante, esa parte, no la anterior. La anterior la he vivido yo, cariño. Bueno, pues esa parte, esa parte la tenía yo muy fresca, y me estaba, cada vez que leía a veces un capítulo, pues me estaba burgando y me estaba ahí, y eso por sí, evidentemente, hizo mucho para que me decidiera a editar. Y nada, sí, claro. ¿Dejamos a l'autor para el final o...? Sí, a l'autor para que lo maten al final. Pues ahora nos habla Maru. Yo seré muy breve o seré muy breve. Vosaltres decidiu en quina lleu os he dit. Es un libro que em va arribar d'una manera molt espontánea, perquè em va trucar l'autor que ens havíem trobat fa molts anys a Madrid. Si hay alguien que no entiende la lengua de Cervantes, que me lo diga. Llavors, ens vam trobar a Madrid, vam tenir un encontro, ella era un nen, i jo era una senyora molt jove i apetitosa, però no va passar res. Perquè per mi hi havia una mena de cochinillo que va acaparar tota la nostra atenció. Molts, molts, molts anys després em truca i em diu tinc un llibre, va d'això, i li dic canvia-m'ho, i si m'ha agradat el presento. Clar, com no em podia agradar un llibre que parla de la nostra memòria? Estem en un moment, sobretot ara, que la memòria, les memòries, la memòria de cadascú, composa una mena de fresc, un fresco, ara, com veieu, passo de la llengua de Ponteo Fabra, un fresco, un inmenso cuadro en el que todos tenemos algo que decir y algo que recuperar y algo que reclamar, ¿no? Entonces, él hace aquello que nosotros, yo por lo menos soñé que hacía, pero que nunca podía porque yo le decía a mi madre, mamá, cuéntame cómo fue. Y mi madre le decía, ¿para qué? Y él ha conseguido que, supongo su madre, su tía, su abuela, no sé, esto os lo contará él, pero hay una memoria real aquí de cómo fue la inmigración, los inmigrantes que vinieron del sur o del este o del oeste o de Madrid la madre de este protagonista que se llama Manuel que a su vez es un inmigrante también porque se va, como sabréis, la historia es una madre que se va a morir pronto que recuerda, recuerda y piensa en su hijo que está en Australia que vendrá y que cuando llegue no la va a encontrar, viva. Entonces, los dos pensamientos se cruzan y es un diálogo que nunca tiene un ensamblaje y que sin embargo va componiendo ese fresco de esta familia que te da mucha pena porque a mí lo que me gustó leerla y al mismo que está llena de anotaciones como veréis la he leído de verdad es un libro que te da cuenta de lo dura que es la vida de lo duro que ha sido para ciertas generaciones que fueron aplastadas absolutamente aplastadas pues porque tenían 12 años esta mujer tenía 12 años cuando se declara guerra porque tiene que irse del pueblo de la Sierra de Madrid a servir a Madrid siendo jovencita o sea, niña las llevaban a servir con 10, 12 años y luego viene la guerra y luego tienen que irse y los padres pegaban era así era así y luego viene un ligero una ligera mejora los años 60 los polígonos Barcelona como ya y esto hace que nos encontremos una serie de personas muy diferentes este señor ha escrito esta novela pero aquí todos yo creo que podríamos escribir una si supiéramos todos tenemos antepasados todos venimos de algún lugar por consiguiente todos hemos de sacar fuerza de eso que vinimos de donde venimos esto no es una novela banal es una novela preciosa muy bonita muy conmovedora y un final que nunca jamás los desvelareí que no lo cuentes que tampoco es que sea una novedad pero es que es muy bonito pero hay en la novela dos ideas fundamentales es la búsqueda del hijo y la búsqueda del padre la madre busca al hijo que se ha ido para huir o quien se sabe para encontrarse y el hijo busca al padre que nunca tuvo y esas son las luchas que tenemos generalmente y entonces en ese camino el lector o la lectora encuentran su propia búsqueda y su propia historia y esto es muy bonito y por otra parte tengo que decir que está muy vestida es decir tiene un lenguaje muy bueno tanto en la madre la madre es una mujer que a mí me recuerda mucho a las mujeres de mi familia que no pudieron tener educación pero que eran instintivamente inteligentes habréis conocido bastantes ¿no? y cultas porque no pudieron leer pero cultas por naturaleza porque eran absorbentes absorbían cualquier cosa entonces el lenguaje de esta mujer de pueblo que recuerda las viejas palabras con las que se denominaban las cosas que ahora ya no tenemos porque todo está fabricado en Mercadona es decir antes de Mercadona existía existían no sé esto lo va a contar mejor el que es más especialista existían palabras que sabían a barro que sabían a agua que sabían a charco que sabían a flores que sabían a ausencia entonces todo esto es el lenguaje de la mujer por otra parte el hijo tiene un lenguaje muy bueno también pero mucho más defensivo porque como me reconociste el otro día el personaje del hijo está más escondido es un tipo en el que tienes que pensar más tú la mujer se da más porque se está explicando está garrapateando un cuaderno para que cuando su hijo llegue ni siquiera la va a poder ver muerta pero encontrará esos cuadernos que llevar rellenando como puede en cambio el lenguaje del hijo es el tío que tiene pánico de encontrarse con el paisaje de su infancia sin embargo lo va rememorando para él su infancia ya no es aquel pueblo de los abuelos de su madre ni aquel Madrid de la guerra de la posguerra ni aquel Peruel salen muchas localizaciones ¿no? y Zaragoza y la Barcelona de Cornellán para él es la Barcelona de Cornellán pero ya en los años 60 cuando ha pasado el progreso eucarístico y cuando se empiezan a construir cosas grúas y tal es muy importante leer noveladas estas cosas porque no somos hijos de los planes de diseño de la nueva Barcelona somos hijos de lo que hay del tejido social que hay debajo y de la gente que lo fundó con su sangre y con su sudor y con sus esperanzas y dicho esto voy a leer en principio en paracitas y no os puede ser solo para deciros lo bonito que es porque a mí no me gusta mucho la madre jubila intentaré leer bien porque yo no tengo la voz bien impostada sé que un día volverás y ya no estaré para recibirte cuando llames a la puerta volverás a este piso desde el que te pienso ahora a las esquinas y las calles a las plazas por donde anduvimos juntos o separados pero siempre unidos por un hilo invisible que nadie puede romper allí donde estés mi corazón va contigo aunque no te pares un segundo a pensarlo el cielo es testigo de que así es por más que andes de un lado a otro por esos mundos el simple hecho de imaginarte me da fuerzas para continuar a mí me gusta mucho y entonces le paso la palabra al autor no sin antes deciros ¿cuánta gente hay en la sala que sepa quién es Albert Camus? a ver si espabilamos que sean muy bocas manos pues para vosotros hay gente que igual lo conoce como Albert Camus esto todavía está en cualquier caso su madre fue criada de Albert Camus y él se llama Albert porque a mí y hay una sustanciosa parte de eso aquí cosa que a mí me conmovió porque yo lo más que ha estado de eso es tener una amiga que fue criada de Arrabal y a mí que muy diferente muchas gracias por estar aquí con mucha franquesa gracias a la Ferran que ha tenido no sé cómo digo ha tenido la generosidad de publicar una novela que va costar mucho de publicar y va a haber un un día cruces de 4 años buscando el editor va a ser muy difícil y va a haber gente que simplemente me decía que no le agradaba y había gente que no le decía res y había gente que me va y va a decir que por escrito nos agrada mucho pero no es comercial y por tanto no te la publicaremos y llega un punto que es desesperante para un auto cualsegual que es Sibili y va a probar que no tiene manera y él va a ser Susana Arias que es una grandísima amiga y que va a tener un gran paper en la corrección del original y se va a decir Susana em va a dir m'envié a Lia Ferran y yo a Ferran la dieta de los de Vista feia molts años feia 15 años més o menys y no sabía que era ser victor y lo iba a enviar y ella va a tener la generosidad de publicar Vull agrair-vos de veridad que estic yo aquí per mi es muy importante porque yo no soy novelista profesional yo soy un humil o modest profesor només es decir yo no tengo taules de novelista ni tan sols tengo la ambición de ser no me soy un tío que escribo i clar quan jo vaig començar a escriure la novela fa 13 anys jo recordo quan vaig començar la novela em va portar 7 anys i mig de feina sobretot perquè jo no tenia experiència prèvia diguem-ne l'acte de fer-la cada dia era treball diari era també l'acte d'aprendre a escriure una novela per tant jo vaig haver de invertir i poder cremar moltes etapes que un novelista profesional no ha de travessar i quan jo miro les moltes tardes solitàries en bar joioses en bar molt laborioses dels molts hiverns i tardors i primaveres que va postar a escriure aquesta novel·la i quan evoco la irremeiable solitud de l'acte d'escriure a mi m'agradaria molt ser guitarrista de rock o saxoporista de jazz com jo el contraem quan passo un acord amb un saxo o una guitarra la gent i sobretot les dones fan uau però quan escrius ningú no et veu tu tens el dubte si mai alguna vegada el web publicarà i que si tot i que et publiqueu això arribarà mai a algú i per tant ho dic amb molta modèstia per mi és molt emocionant estar aquí avui i fer que una novel·la que és modesta que insisteixo és el fruit d'un simple professor i d'un ciutadà inquiet que no és novel·lista professional ni artista però una novel·la que jo he posat jo sempre dic que la novel·la aquesta més que un acte d'escriptura és un acte d'inscripció i vull explicar per què vull explicar per què a més a més després de constatar com és important no només que estigui a Borreta aquí sinó que estigui a la Maruta Torres jo vaig apel·lar a la Maruja perquè no perquè jo sóc un cometes especialista o no li vol dir en periodisme literari i diguem-ne jo he fet uns quants llibres sobre periodisme literari i la Maruja ha estat una de les autores que jo he treballat més en els meus primers jo la vaig entrevistar quan tenia 22 anys a la Maruja en un mes som de Madrid jo vaig haver de fer una investigació per la facultat va ser divertidíssim perquè la Maruja clar, jo tenia 22 anys estava collonit perquè la Maruja llavors ja era molta Maruja jo era un passarell no tenia ferida a la sort tu estaves ja al país no, però tenia que ho estaves ja clar, jo i de copte clar jo vaig anar a entrevistar a la Maruja 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 el primer començava plàcidament però ella va demanar un Tintorro que no és Tintorro a la Maruja i un Cotxiguillo i aleshores a mesura que jo intentava transcriure anava pujant els decibelis de la cinta doncs era un punt que era impossible de transcriure perquè el cachondeo de muntar la Maruja en aquell plantell d'una bromes que a mi m'agraden molt bromes pujades de tot truncasses amb un llenguatge amb un castellà que ella té amb el que jo simpatitzo molt perquè és un castellà sucós i carnós i amb olor jo m'ho vaig fer a molt i li agraeixo moltíssim perquè a més Maruja Torres que és una dona de gran balba com tot sabeu en molts sentits és una dona que a més a més jo vaig fer a la Maruja perquè potser la Maruja que és més jove és molt més jove que la protagonista però tant mateix és una dona madura home, sóc més gran que tu però més jove que la meva dona no, bastant més que la protagonista bastant més però jo vaig fer a Maruja que ha viscut aquell món ha viscut aquella Barcelona diguem-ne, podríem dir xar nega, suburbial no, no, però jo no era suburbio jo era del Raval tu eres del Raval tu eres del Raval el gueto interno de la Mural i potser valia la pena ti en aquest sentit que la novel·la està ambientada amb una Barcelona que no ha estat gaire tractada és a dir hi ha una Barcelona que és la de Mercè que és un gran autor que és un gran admirable que és la Barcelona que hi ha dels barris de l'intra Barcelona són els barris intramus de Barcelona això podria ser més quan la ciudad canvia de nombre una mica més Paco Candel però d'una altra manera vull dir però que té una mica això a mi se m'escapava però en canvi jo sabia que existia els morros les barranques els polluons jo sabia que existia el que passa que jo vivia a Cintat Vella aquesta és una Barcelona jo vull dir-ho innominada una Barcelona que no ha estat emparaulada no ha estat tractada hi ha una autora que ho està fent força bé que és Javier Pérez Andújar que està novel·lant La Barcelona del Bresós Santa Coloma a Badalona i trobo que ho està fent prou bé és un home ell té molta influència que torna per celebrar les exèquies de la seva mare mentre ella o l'evoca i un home que lluita per esclarir una identitat que en realitat no té ni nacional ni col·lectiva ni gairebé personal a veure jo dèiem que és un acte d'inscripció però una raó ja acabarà no vull avorrir-vos no fa el que fa no no vull avorrir la paciència perquè a veure aquesta novel·la no és una novel·la diguem que em dir imaginació en el sentit convencional és a dir jo he volgut partir de la història familiar i ha estat deliberat és a dir jo sempre he pensat que la història de qualsevol persona és apassionant o sigui qualsevol ciutadà com deia Benito Pérez Galdós d'oqui era que l'home va lleve a consigo su problema i a d'altres i jo crec que qualsevol persona la més humil persona té una història apassionant per explicar jo he intentat de el que volem dir una mena de amb una actitud proustiana de suburbis molt de suburbis i amb una enorme diferència de talent la costa no en general jo he intentat recuperar la memòria de la meva família i tant mateix no fer ullir de les memòries per què? perquè la novel·la combina la part de record i amb la força fidel diria jo el que va ser amb parts d'imaginació com a diria el que va ser en castellà la vida està entreverada de ficciones està atravesada por les i a mi m'interesan molt les ficciones de la vida no les ficcions es aparte o además o por encima de la vida me interesa mucho el hecho de que por más que las propagandas y las demagogias se empeñen en ello la construcción de una identidad es una tarea harto lagoniosa que a menudo acaba en un tapiz deshilachado este personaje que se busca y esta mujer que busca al hijo que es el personaje que se busca son personas cuya historia no concluye de lo que ve más mal de un modo completamente satisfactorio la novela deliberadamente no tiene ni un final feliz ni siquiera tiene algo así como un final resolutivo porque la vida no tiene un final resolutivo la vida es un tejido deshilachado es un tapiz que se deshilacha yo esto lo celebro he aprendido a celebrarlo de mayor de joven me producía mucho camiebro y de adulto me he aprendido a disfrutar el goce de que la vida sea tan deshilachada como es pero es muy deshilachada es muy deshilachada entonces bueno yo he querido un poco traer al presente esa memoria llena de ficciones llena de autoengaños llena de ilusiones el ser humano es un ser iluso nos inventamos continuamente a nosotros mismos y sobre todo a mi una cosa que me ha importado mucho la novela es rendir una suerte de homenaje que me ha costado debo decirlo como soy un experto y no soy un artista profesional me ha costado tremendo y lo he disfrutado enormemente añoro las tardes de invierno bajo el flexo pero es una novela que trabaja y rinde homenaje al idioma el idioma el auténtico cortoeste de la novela es la lengua castellana si yo pensase en catalán con mucho amor y tengo mucho amor al catalán también pero no pienso en catalán haría lo mismo para la lengua catalana o para la lengua inglesa claro pero a mi me importaba mucho digamos explorar las resonancias yo creo que la literatura no es solo un argumento los argumentos son transmediáticos están en las series en el cine en la novela a mi no me interesa la narrativa transmediática me interesa la literatura la literatura es el arte de la palabra es el arte del sentido pero también es el arte del sonido la literatura es música si no es música para mi no es literatura es mera narrativa no me interesa la narrativa que no es música también entonces a mi yo recuerdo que cuando yo era niño y soy hijo de una familia de migrantes castellanos y yo a mi me dejaba pasmarlo una cosa que ha dicho antes Maruja mi abuela que no había ido al colegio porque la guerra la bancó del colegio mi abuela hablaba un castellano maravilloso mi abuela decía cuando se enfadaba habrá se visto o decía ay que te miro y no te veo cuando se enfadaba y yo era un niño decía eso aparece y Farán tuvo el talento de limármelo porque y Susana me limó no sé cuantas también pero es verdad que yo creo que cualquier persona que escribe con un poco de conciencia de lo que significa escribir y sin los ojos puestos en el escaparate mediático digamos uno se encuentra con la emoción de las palabras con la emoción y la emoción de las palabras y con las resonancias de la lengua materna que cada uno tiene dentro de sí tenemos una lengua materna que resuena el mundo resuena en nuestra lengua materna y pensamos en ella embalabramos el mundo y yo diría que el protagonista más en la novela es la lengua es el idioma por lo menos es lo que yo he intentado trabajar más no es que lo aburrido de verdad que estoy muy contento de estar aquí y bastante emocionado y de verdad muchísimas gracias por todo yo sé que quiero recordar algunas cosas yo perdón no advertencia a los lectores espero que seáis muchos que la novela yo diría no si es un llanto aquí yo diría que la novela es no sé si ho he dit es triste a mi m'ha semblat triste ¿por qué? porque la realitat que vivimos avui avui mateix vull dir aquests dies aquests terribles dies de retornada al mes fosc del nostre passat fan que sentís una pena brutal pel que hagués pogut ser i no és però també us vull dir que al mateix temps és una novel·la que alimenta alimenta per tirar endavant per no sentir-se sol perquè darrere nostre no tenim l'esquena pelada i el fred tenim una paret una paret de gent que es va sacrificar o que va ser sacrificada vull dir la gent no tenia il·lusions de sacrificar-se pencaven i tiraven endavant que és el que fem sempre per tant us dic que és una novel·la necessària i bonica i bonica i solo te quería dir si vas a escribir otra a ver como no soy un artista professional fija diu descalifica l'artista i jo també l'apregim l'adjectiu professional no te crees que no m'he ofendido que jo no soy un periodista i un profesor no soy l'artista se passe poco con l'artista i més masters de la vida com tu deies no, però a veure a mi lo que para és que escribir m'impone mucho m'impone mucho respeto escribir literatura la verdad és que a mi esto m'ha costat molt ja l'he dit a mi m'agradaria escribir otra molt diferent molt diferent jo hace anys jo tinc una novela a la cabeza i me tinc que atrever a ferla que no t'ha d'haver nada que ver con esto que hi ha mucha la carta hi ha mucha la carta però me parece que el trabajo és tan exigente que realmente uno tiene que encontrar un estado casi de trance personal si disfrutas si disfrutas dos paraulos de etapa a mi lo que me gustaría añadir y evocar es que el ambiente que requere la novela que es el ambiente de la integración de los suburbios del extraradio de Barcelona es un ambiente que no sale en los periódicos ni en las televisiones oficiales en que no se habla es una Cataluña que yo echo de menos en los relatos que se difunden es una Cataluña que también existe y una España que también existe porque claro yo formo parte de un sector de la ciudadanía que no se identifica con ninguno de los relatos ortodoxos dominantes ni con el españolista ni con el otro porque yo no llamo siempre una solo hay un relato a ver uno gordo aquí y otro gordo allá no, porque a mi no me importa y digamos la novela también claro recrea ese mundo del que no se habla ese mundo de las clases dominadas como se decía la antigua jerga marxista las clases subalternas ¿qué significó ser trabajador claro trabajador en la Barcelona de los años de 70 y que siendo ser trabajador mujer porque las protagonistas de la novela son todas mujeres es un de hecho yo me he criado en un ambiente femenino yo realmente como protagonista no tengo padre no tengo padre desconocido italiano ausente y me he criado la madre la abuela y las tías y un ginefeo que me ha vuelto ginoadicto como diría el hermano sí porque yo he sido al revés pero he sido propulsado con mucha energía en pos del otro sexo y la novela también recrea ¿qué significó ser trabajadora proletaria mujer en esa Barcelona en esa Cataluña en esa España ¿verdad? ¿heroína? porque arrastrando renunciando a una digamos al amparo del padre italiano que se fue por culpa propia digamos de tu madre es una heroína es una tía con un orgullo porque ella por orgullo por dignidad por orgullo y por dignidad renuncia a la felicidad ¿vale? porque y a veces por soberbia yo creo también que es una chica muy soberbia me recuerdo en cierta manera mi madre y fue una mujer muy guapa antes de la guerra que cuando cuando se perdió la guerra ella se convirtió en una beata y que a un novio que tuvo que yo le adoraba y que hubiera me hubiera encantado que se hubiera casado con el día de mayor porque me hubiera hecho de padre etcétera etcétera le dijo que no por cojones para porque jodete y así me jodo yo y esa cosa tan cargarse de razones para destrozarse al otro pero me destrozo a mí mismo ¿no? y entonces eso ella que esto está cargado con mucha delicadeza en tu novela sin embargo me recuerda mucho y que es como la heredera de William Wyler la película esa de te cierro la puerta y eso que le pongo a Mary Cliff pero te cierro la puerta y me pongo a guardar el resto de mi vida porque me ofendiste y esto no y esto es un poco eso esa cosa que tenían esas mujeres que como estaban aceiteadas por todos los lados en lo poco que podían decidir decidían mal decidían sin piedad sin piedad para sí mismos María Lucia no es una de esas que quería decir leyendo la novela como habíamos sido compañeros de despacho durante siete años por muchas de las cosas que pasan aquí me las había contado con lo cual me sorprendía me sorprendía mucho yo sabía ya de entrada que tenía ese alto contenido autobiográfico con otras ficciones como él ha contado pero me hacía muchas gracias por muchos elementos lo de Camus por ejemplo no creo que cubra nada yo creo que le hubiese gustado ser hijo de Albert Camus y fantaseaba fantaseaba y no sé si sigue fantaseando porque hasta ahí no lo tenemos con poderlo ser con poderlo ser si el hijo se está bien lógico y yo podría decir que podría fantasear siendo amigo de un hijo de Camus pero y eso y otras cosas también cuando fuiste a buscar bueno lo cuento porque igual eso dentro de la vida privada que aunque aparece en la novela pero aparece de otra manera dejadme decir que como antes decía la novela no es un lechado de imaginación no lo es es un trabajo basado en la vida vivida ciertamente pero me han pasado cosas muy interesantes en la novela porque yo pensaba hay partes que me invento hay partes pero partes que no son inventadas hay un capítulo entero en el que Julia con 7 años va con su madre en plena guerra civil y la madre la lleva a ella y a sus dos hermanos pequeños a ver el desfile de la victoria de Franco a la campilla y yo calla pero eso es muy eso es increíble porque yo escribí ese capítulo pensando bueno está siendo demasiado literal entonces ese capítulo al cabo cuando acabé la novela se lo entrega mi tía a mi madre y me dijeron hijo si nosotros no pudimos ir nunca al desfile de la victoria si tu abuela no quiso llevarnos no lo inventé o sea deliberadamente estaba escribiendo memoria biografía y lo que me lo estaba inventando es el falso recuerdo famoso es un falso o sea y aquí viene digamos lo que a mi me interesa o sea aquella mujer que le tira los meninares eso es inventado las bragas y las cacas las cascaras yo he inventado todo pero yo pensaba que era cierto cuando lo escribí eso es lo curioso porque la memoria la memoria está llena de trampas la memoria está llena de trampas y de espejismos y aquello que damos por cierto ha sido ya recreado por el deseo eso es que el libro es bastante de estipo profesional ¿quién? eso es bastante de estipo las portitas las portitas yo me recuerdo a mí mateixa ya lo había explicado dos brazos así agafada para las donas de la nueva familia que llega a seguir a mi nena con los de la división azul a ti te lo hicieron eso yo lo sé ahora me he centrado la duda pero yo me he quedado más garrito cuando pienso bueno porque y el congreso que a Cristina ya dije que era como en el de ese día ese día pero lo que es interesante cuando es un trabajo digamos rememorativo aunque no es un libro de memorias pero sí una novela de lo que se llama hoy en día autoficción como de hecho Javier Marías por ejemplo o otros escritores vi la marca se hacen autoficción la toman la propia vida y la recrean a mí es un género que me interesa personalmente pero me interesa lo que tiene de investigación sobre las ficciones de la supuesta vida real porque insisto la vida real está llena de ellas yo me he dedicado toda mi vida yo soy profesor e investigado digamos en el campo cómo se crean las narraciones o sea cómo los seres humanos elaboramos narraciones colectivas o individuales para decirnos quiénes somos yo lo llamo un poco de deseo biográfico claro es decir lo que deseas lo acabas escribiendo sobre ti mismo claro convirtiéndote en una criatura de ficción cuya vida ves más resuelta que el desilache este naturalmente ¿provo? entonces ahí está toda ficción en términos teóricos impone un orden al desorden todos los teóricos lo primero que explicaré en los libros de teoría de romántico la narración como dice uno de ellos consiste en echarle un lazo al tiempo la narración da forma a lo que informe la narración le da sentido a nuestra vida pero la narración aún la más digamos la más denodadamente verídica está trufada de ficciones es algo a lo cual me ha ayudado a darme cuenta la novela yo cuando la novela me he dado cuenta de que aún cuando quería a veces recrear lo sucedido estaba también lo cual debo decir ha tenido un papel incluso terapéutico porque la novela también cuenta un conflicto personal que yo arrastré mucho tiempo de un conflicto narrativo en cuenta de un padre ausente inciente desconocido y la novela que yo hablaba con Maruja le dije Maruja escribir tienes más experiencia tiene algo de terapéutico uno tampoco se cura de escribir y saca fuera de sí los fantasmas me dijo Maruja una cosa muy interesante me dijo en realidad no es que te cure es que puedes empezar a escribir porque ya te estás curando realmente en el mundo de Julia en el mundo de Julia en el mundo de las mujeres de tu novela esto se ve muy claro reconoceréis a un viejo no porque sea muy mayor sino porque está en sí misma esto fijaros en las placitas en donde están los viejecitos sentados tomando el sol con el latinoamericano que les merece se ensimisman pensando en ese pasado y en esas calles que ya no existen o en esos paisajes que conocieron y esto me está empezando a ocurrir a mí que no me siento vieja sino mayor pero que estoy empezando a elaborar mi propia historia mucho más de lo que la elaboraba cuando tenía 50 años porque el cuerpo me pedía más acción esto es una cosa que va balanceando o sea mientras tu cuerpo te permite y te exige acción yo que soy una mujer aventurera y activa me lanzaba y ahora intento hacerlo también todo lo que puedo pero claro hay unos límites y en esos límites se va desarrollando la recuperación de esa memoria onírica posiblemente pero a mí en este momento te juro que las paredes de la Barcelona de diseño se desmoronan a mi alrededor y vuelve a crecer la calle de San Olegari como era abans de la Ramba del Raval y no desde ello la Ramba del Raval porque me pasé a mi agustito pero es como si dos realidades paralelas que nunca se funden estuvieran ahí viviendo y eso es mientras tienes mejor dicho mientras no recibes la visita del señor alemán puedes ir cultivando y esto a mí me pasa en muchos sitios me pasaba mucho en Beirut yo veía el Beirut de la guerra debajo de aquellas construcciones tan aparatosas que al final las construcciones aparatosas se quedan sin gente y lo que vuelves a ver es el periodo de la guerra y aquí por suerte no nos pasa eso pero yo siempre veo lo que hay debajo siempre veo lo que hay debajo siempre veo en el Porto Olimpi veo los antiguos merenderos de la Barcelona no lo puede evitar veo los baños San Miguel que voy a hacerle yo crecí los baños San Miguel como del sol allí y entonces creo que esto es onírico afortunadamente afortunadamente nos acompaña en nuestros últimos años porque nunca dejamos de ser aquella niña que tomaba el sol en los baños San Miguel nunca nunca no somos diferentes cuando miras a un viejo tienes respeto de ver en él al niño y al joven que fue porque es una persona es una muñeca rusa llena de muñecas rusas llena de sentido además ¡bola!